En otras noticias, las autoridades de la Corporación Autónoma Regional del Valle CBC hacen un llamado a las diferentes alcaldías del departamento y comunidad en general para estar alertas a las fuertes lluvias que se presentarán en el mes de octubre a consecuencia de la segunda temporada de lluvias en el país. Un llamado viene realizando la Corporación Autónoma Regional del Valle CBC por las constantes lluvias que se presentan en este mes de octubre. De esta manera, la entidad ambiental del departamento hace un llamado de alerta a las diferentes alcaldías de los municipios del Valle del Cauca y la comunidad en general para estar atentos y tener en cuenta las recomendaciones que ofrecen las oficinas de gestión del riesgo de desastres de la región, esto con el fin de tomar medidas de prevención asociadas a la segunda temporada de lluvias que ya azota al país. Según información de la CBC, en este mes de octubre inicia la segunda temporada húmeda del año, generando fuertes tormentas eléctricas y precipitaciones cercanas a los promedios históricos. De este modo, los meses de octubre, noviembre y diciembre son considerados temporadas de lluvia. En el Valle del Cauca, específicamente en la zona andina, el comportamiento del clima es bimodal en dos temporadas secas y dos húmedas.